Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo vídeo de Opinion No sé qué opinión voy a tener de la conferencia de Microsoft con su Xbox Si no tengo Xbox, yo he vivido anoche El, el, no sé, no sé cómo decirlo, ¿sabéis lo que pasa? Que yo como no tengo Xbox, dices, ¿por qué ves la conferencia de Xbox? Te pueden gustar los videojuegos, pero ¿por qué tienes hype? Por una conferencia de una consola de una compañía en la que no tienes absolutamente nada, ¿no? Lo único Windows 10 A mí me llama muchísimo la atención Eso, que una compañía en la que tú no tienes nada Te pueda ofrecer tanto Porque sí es verdad que la compañía, que Microsoft ha enseñado 50 títulos, creo que eran No sé cuántos exclusivos que evidentemente me interesan Pero que no voy a poder jugar Pero sí los World Premiere estos que ellos van anunciando, ¿no? Que son juegos que en principio van a salir seguro en PlayStation 4 Y alguno de ellos seguramente, muy seguramente, alguno y por ahí Que pueda salir para Nintendo Switch Pero sobre todo, bueno, pues como ahora tengo PlayStation 4 El año pasado vi la conferencia de Microsoft Ni chicha ni limona Porque al final, pues digo, bueno, pues para qué Si no tengo ni una ni la otra Y en este vídeo vamos a poner de ejemplo todos los juegos No me voy a entretener mucho en ellos Porque la mayoría ni los conozco Pero sí que me gustaría echar un ojo con vosotros Aquí a todos Porque me parece tan buena Con Xbox, Microsoft está haciendo un trabajo Yo creo que sublime, ¿no? El año pasado ya hizo una muy buena conferencia Este año yo creo que la ha mejorado O igual es que yo la veo con otros ojos Pero es que yo creo que la ha mejorado y van a cada vez más Saben cómo tiene que ser un E3 Nintendo tendría que aprender un poco cómo va esto, ¿no? Porque ya hablaré de Nintendo en otro momento Vamos a centrarnos sobre todo en los juegos que ha puesto Si alguno de vosotros tiene Xbox Pues ya sabrá Ya habrá visto la conferencia Ya habrá visto las noticias más tochas Pero me gustaría reseñar Comentar un poquito, ¿no? Porque como tengo tiempo y la Play se está actualizando Pues voy a echar un vídeo aquí hablando De estas cosillas que me gustan a mí, ¿no? Bueno, un movimiento bastante notorio Fue el que hago con esta tarjeta en la mano Es que ha comprado Ninja Theory Que son los de Hellblaze y esta gente, ¿no? Y varios... O sea, ha comprado como cinco compañías O sea, cinco estudios, ¿sabes? Para nosotros Hazme exclusivos El año que viene tendremos seguramente muchas noticias De estos juegos De estas compañías Sin más demora Tampoco vamos a decir que Que Xbox tenga muchísimos exclusivos Como tiene Nintendo Tiene Sony, ¿no? Con Playstation Pero sí que los tres principales que tiene O cuatro principales que tiene Activos Han salido en este E3, ¿no? Porque evidentemente Pues Banjo Kazui ¿Dónde está? No lo sabemos Ya vendrá Halo Infinite Que es un juego Que realmente Bueno Es que no he jugado nunca En un Halo ¿Qué voy a opinar de ello? Sí, que tiene unos gráficos muy buenos Bueno Como la mayoría De todas las generaciones Que vamos a ver Sin más No me detengo mucho con Halo ¿No? Porque además no es un Halo Cinco Halo No sé qué número va Pero bueno Halo Infinite Y el retorno del Master Chief Del que solo se mostró Un pequeño teaser Suficiente Para saber Que es un juego Que se está desarrollando Y que va a llegar Hoy Hoy, hoy, hoy Ori And the Wild Of the Whips Whips Yo esto Tengo que No sé Me tengo que hacer amigo De alguien que tenga una Xbox Y aunque sea Le pago yo el juego Bueno Para eso ya Me lo cojo yo En el ordenador ¿No? Si tuviese que pagar Por un juego exclusivo De Microsoft Sería solamente por Ori Solamente por Ori O sea Es un juego Que a mí el año pasado Es que me maravilló El primero Y en este En este muchísimo O sea Ya Solo con el trailer De la música Los escenarios Han mejorado un montón Creo que han mejorado La fórmula de Lorie Primero ¿No? El de Wild Forest Encima El que hizo El El remake Del Metroid 2 Que era como por internet ¿No? No me acuerdo Aquí independiente Él en su casa Pues me gusta Voy a hacer un remake Del 2 La han fichado Y diseñador de niveles O algo de eso Creo que era No sé Sekiro Shadow Die Twice Estos son los nuevos De From Software Que son los de Bloodmore Y Los de Bloodmore Y no me acuerdo De que juego más Que ya Ese teaser ¿No? Que se veía como un hueso Que tenía ahí Como un Ya no sabíamos De que era eso Pues era este juego Que es Una mezcla entre Si Entre un Souls Un poco Me atrevería a decir Bayonetta En cuanto al dinamismo De la jugabilidad ¿No? Un poquito también Como de parkour Y así Ambientado en un tema Más japonés O más Japón feudal Samuráis Ninjas Das cositas Fallout 76 Aquí Bethesda Aquí Bethesda Que luego en su conferencia Aparte Menos mal que no estuve Porque me hubiera dormido Fallout 76 Que Yo al principio pensaba Que era Mucha gente Que iba a ser un Fallout Que iba a ser No quiero hablar mucho En este vídeo Porque tampoco Tengo mucho que aportar Que iba a ser como Un juego de carreras Un spin-off Un poco así Que fuese de otra manera Que no Podría ser Un juego de cartas Perfectamente Y no Es un spin-off Pero que es como Yo no he jugado A Fallout Pero como que Debieron de caer Como unas bombas Y esto es Durante el momento En el que cayó La bomba O las bombas O algo de eso Y te van explicando Un poco La historia Como el origen De todo Me parece muy buena No sé La gente Tiene mucha expectativa Con este juego Fallout debe ser Una franquicia Muy guapa Y no sé Como es de Bethesda Pues yo no lo descarto Verlo en Switch No Para nada Vamos The Awesome Adventures of Captain Spirit Este juego gratis Pero luego supongo Que irán añadiendo cosillas Este juego Lo voy a mirar Con mucha lupa Porque es el tema Este que me interesa Porque me da un poco Así a primera vista Me da un poco Que es como un niño Te va contando La historia De un niño Que debe de tener Perdonarme Debe de tener Alguna especie De un grado De autismo Y a ver como A ver como es esto Porque la verdad Que me interesa mucho Este tipo de juegos Me interesa mucho Este Le voy a echar Bastante El aguante Crackdown 3 Que yo creo Que este juego Ha salido mil veces He visto ya Mil trailers De este juego No me llama para nada Nier Automata Para Xbox Fijaos como estoy yo Con Xbox Que yo pensaba Que ya estaba Este juego en Xbox Estaba en Play Y en PC Pues nada Pues aquí tenemos A Camilla Por aquí No sé En Xbox Metro Exodus Otro juego Del que no me voy a detener Porque no tengo ni idea De lo que es Kingdom Hearts 3 Madre mía Madre mía Kingdom Hearts 3 Se retrasa Para el año que viene Maldita sea Se retrasa Para el año que viene Para mi Es una noticia No voy a decir que buena Porque no es una noticia buena Si yo lo tuviese mañana Iría corriendo a por él Pero sé que Si es para Mejorar El juego Pues adelante Con ello Y además Pues no sé Yo quiero Kingdom Hearts 3 Lo quiero ya Pero lo quiero bien Y prefiero tenerlo bien Y tenerlo Que no saber Cuando lo voy a tener Por lo tanto Pero me molesta mucho Que hayan dicho Durante todo el año pasado Que iba a salir Para 2018 Y ahora te digan No, no No sé qué De enero Quedan 6 meses 7 meses Para que se haga Bueno Ya tenemos una fecha Por lo menos No quiero ver más De Kingdom Hearts 3 Porque es que me van a quitar Todo el hype Sea of Thieves Un juego bastante chulo Para jugar con amigos Tanto en Xbox Como en PC Como no tengo amigos Pues no puedo jugar a esto Pero no sé Como que la gente Se quejaba De que había poco contenido Y ahora pues A tope Muy bien Forza Horizon 4 Tuve una época Con juegos de carreras Pero tampoco Para tirar cohetes No Bueno Los juegos de carreras Es que Yo es que es para jugar Un rato Y hasta me aburro Soy muy casual Con los juegos de carreras Este We Happy Few ¿Este juego Que es? No, no Esto de que iba Xbox One Y PC No sé No sé De que va este juego No sé No puedo opinar nada Siguiente Player 1 Battlegrounds Pues eso Más contenido ¿No? El popular Tal Pues más contenido Más mapas Supongo Y así Que se pongan las pilas Porque a mi Me llama muchísimo más la atención Que esto que veis aquí Que es la casualidad Que lo estoy jugando ahora Sin más Tales of Vesperia Yo he jugado Al de Gamecube El Symphonia Creo que era Me llamó bastante la atención No me lo llegué a acabar Porque como estaba pirata Pues al final Pues se formatean las cosas Y no se mira Y he tomado pues la Y PC también El Vesperia Vesperia no No sé El último que salió No sé Es un tipo de juego Que bueno Me llama la atención Tiene muy buena crítica Por los fans Y este va a salir en Switch Este es el único Que creo Que se ha mandado Por O sea Que se sabe Que va a salir en Switch De momento es el único Definitive Edition Una remasterización Del juego clásico JRPG Para esta primavera Tom of Clansity Division 2 No sé Muchos tiros Shadow of the Tomb Raider También muchos tiros Me acabo de pasar el primero O sea que Y me ha gustado O sea que Bien Seguramente caiga Seasons Que este es el de Skate No Nada que comentar Porque los juegos de deporte No me gustan Y el de Skate No me llama la atención Para nada Black Desert Este Este Tiene buena pinta Un RPG así Chachi De Trolls, Dragones y Tronos O sea Está guay Devil May Cry 5 Lo único que he jugado yo A Devil May Cry Es En ¿Qué era? En un corte inglés Que estaba el Devil May Cry 4 Cuando salió Me parece que era la Play 3 O sea Imaginaos No sé Pero bueno Como sé que también está Tiene algo que ver Camilla Y Platinum Games Y esta gente La que hizo Los Devil May Cry Por echar el ojo también Un DLC para Cuphead Bueno Otro de los juegos Cuphead Que me compraría Si tuviese una Xbox Pero desde el día 1 Cuphead Sobre todo La musiquilla esa Este es un juego Muy diferente No se ha visto Nunca nada parecido ¿No? Tunic Que es Es un Zelda clon Pero Clarísimamente Clarísimamente A su manera Es un zorrito Pero bueno Ahí lo tenemos Jump Force Esto es El Dome Bueno no El Jump Superstar Este O el Jump Star Este O como sea Que te mezcla Como muchos Personajes de animes Para pelear entre ellos Yo cuando Antes de ver el nombre Yo pensaba que era el Dome Que el Dome Era un juego Que creo que únicamente Estaban Goku Luffy Y Naruto De eso De lo de Dome ¿No? One Piece Dragon Ball Y Naruto Y aquí Van a meter Bastantes más Death Note También ha salido En el trailer Pinta muy chulo Este juego Pinta muy chulo Pero Estos juegos de peleas A mi me gustan mucho Pero es como Los juegos de coches Al final me acabo cansando Demasiado repetitivos Los Ultimate Ninja Los puedo tragar Un poquito más Y este Bueno Tiene muy buena pinta La verdad que si Die Light 2 No jugué al 1 Mata zombies Tiros y parkour Battletoads Bueno pues En red Lo único que hemos visto De red Por aquí Si puedes decir algo De red Aquí se han marcado Un metro El Prime 4 Pero con toda regla Just Cause 4 Tampoco he jugado Ninguno de estos Pero estos están Para play Creo también No me puede llegar Entre esas Y aquí Que bueno Porque claro Todos los exclusivos De Microsoft Con Xbox Y el Gears of War Este El Gears of War Y que aparece Muy chulo Muy gracioso Ahí el simbolito Hala Gears of War Y justo lo rompen Aparecen unos funcos O los quieres O los amas Yo los amo Pero Luego te han anunciado Un juego para móviles Otro juego No sé Dos paramóviles Y luego ya El teaser Del Gears 5 Que era lo que la gente Realmente demandaba O el Gears 4 El 4 o el 5 Ahora no lo sé Cyberpunk Que tampoco tengo Unidad de lo que es Y hasta aquí Porque la verdad Que no Yo no No sé nada Lo único que sí Que me ha interesado Que me ha gustado mucho Ha sido lo del Chico este Que tiene como Que digo yo Que tiene algún Trastorno de autismo El Captain Spirit Puede estar Chulo Y el Ori Pero De todas formas Este El del Capitán Este Este no creo Que sea Es exclusivo Es Square Enix De Life is Strange Estas movidas No sé si saldrá Para Playstation 4 De momento Aunque sea una primera parte Creo que es gratis Voy a ver como lo puedo jugar Pero me interesa mucho Así que nada gente Vamos a dejarlo por aquí Porque para lo que soy yo Y para lo que ha sido El vídeo este Creo que me he extendido Demasiado Porque Sin más Es dar un poco Mi opinión De lo que he visto En cada juego Y poco más Hoy a las 7 Tenemos Square Enix Aquí no Porque aquí yo no hago directos Pero A las 7 Tenemos Square Enix No sé Supongo que haré un vídeo Aparte también Porque iba a haber hecho Un vídeo Iba a haber hecho Un vídeo De cada Conferencia Pero es que no he tenido tiempo Bethesda Muy rápidamente Súper aburrido Ahora Elder Scrolls 6 Confirmado Y que era ¿Cuál era la otra? Electronic Arts Ni me va ni me viene Me caen mal Punto final No hombre no Un poco de respeto También Tiene juegos muy buenos Anthem tiene muy buena pinta Pero Se conoce que tiene que estar Internet A internet conectado Las 24 horas Para poder jugar Cosa que no Yo no Y Electronic Arts Creo que no he dicho Nada más O sea no hay nada más Y Bethesda Bueno Se porta Yo creo que Sobre todo en Nintendo Veremos algo más de peteza Alguna especie de No sé De Fallout Por ahí Un trilogy De Fallout Pido muchos Trilogios La verdad que sí Me interesa Sobre todo el de Metroid Y ya está Así que nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Mañana Subiré vídeo de Ubisoft Ubisoft También es esta noche Ubisoft A las 7 Square y a las 8 Ubisoft Y a las 3 De la mañana Tenemos La conferencia de Sony Y Playstation Que la casualidad Que nos hemos cambiado De Euskaltel A Movistar Y me cambian El internet Esta noche De 2 a 8 De la mañana Por lo tanto Otro año más Que vuelvo a tirar De datos del móvil Para ver La conferencia de Sony El año pasado fue Porque Euskaltel Me la cortó Porque le dio la gana Y nada Esta vez ha sido Porque a mi Me ha dado la gana De que justo No tenga que ser hoy lunes Mis problemas No le interesan a nadie Nos vemos gente Chao